Lo que acabáis de ver fue el despegue de 73 segundos de este transbordador que explotó al poco tiempo de despegar. Esta misión es icónica y famosa justamente por lo que acabáis de ver. Es una tragedia terrible, donde siete tripulantes fallecieron al instante y millones de familias fueron afectadas de alguna forma por esto. Sucede que esa mañana el grupo de ingenieros se había dado cuenta de que si el lanzamiento se realizaba en condiciones de muy baja temperatura, los propulsores tenían una muy alta probabilidad de fallar. ¿Qué pasa con esta misión? Tiene una doble función. La primera función es contribuir al avance tecnológico de la carrera espacial de Estados Unidos, lo cual era importante. Pero en segundo lugar tiene una función sumamente mediática. Era casi un espectáculo, un show, donde esto se retransmitió en vivo a todo el país. Todo el país estaba pendiente de este lanzamiento. De hecho, de los siete tripulantes, de los siete miembros, una persona era un civil, una maestra de instituto. Todo el instituto, en especial su clase, se había reunido para todos ver cómo su profesora, una profesora normal, de repente iba a ir al espacio. Tenían planes, de hecho, para contribuir a la parte mediática, dar clases del espacio. Entonces, toda la gente estaba con mucha expectativa de lo que iba a pasar. Y bueno, esto no pasó. Porque el jefe de ingenieros, al recibir las noticias de los ingenieros que habían detectado este pequeño fallo, pequeño fallo, él se sintió presionado por la NASA. La NASA le decía, tienes que hacer algo rápido, tienes que continuar. Esto tiene que ir adelante porque es muy importante para el Estado y para la NASA. Así que él decide continuar con la misión con la siguiente frase, El show debe continuar. De ahí el título de esta predica, si tomas notas, que es El show debe parar. Porque este show continuó y explotó y destruyó la vida de muchas personas. Y ahora, es triste como muchas veces nosotros podemos llegar a circunstancias como estas. Lo más preocupante de esto es que no solamente es triste, es una tragedia, sino fue una tragedia que pudo evitarse. Hubo información con mucha antelación, hubo previsión de que si se hacían las cosas así, iba a fallar. Pero no se hizo nada al respecto. El show debía continuar hasta que el teleno ardió y destruyó la vida de personas. Puede que esta historia no sea importante para ti, tiene casi 40 años de antigüedad. Pero el problema aquí es que puede pasar que en tu vida, en algunas áreas de tu vida, estés desarrollando actitudes o estés tomando decisiones que impliquen que tu vida pueda acabar como el Challenger, explotando en pedazos. Creo que nadie quiere hablar su vida en pedazos. Pero puede pasar que por pretender vivir una vida perfecta, sin fallos, como si nada pasase, esa intención de vamos a ser perfectos y mantener la fachada, puede hacer que todo acabe en pedazos. Así que yo te pregunto, ¿qué vas a hacer hoy? Y lo más importante es, Dios tiene que decir algo al respecto acerca de circunstancias como esta, de cuando pretendemos vivir como si nada pasase, pero hay algo de fondo que está pasando y que hay que decir algo al respecto. Pues sí, Dios tiene algo que decir al respecto. El texto que vamos a tratar es bastante largo, así que voy a leer lo mínimo posible y el resto voy a, de alguna forma, resumirlo. Se encuentra en el libro de Segundo de Samuel, vamos a leerlo. Dice así, lo siento, es muy pequeñito. Dice así. Llegó la primavera, que era cuando los reyes salían a la guerra. Ese año, David envió a Joab y a los jefes de su ejército a pelear contra los amonitas. Quiero volver a leer de nuevo. Escuchadme. Llegó la primavera, que era cuando los reyes salían a la guerra. Repite después de mí. Salían a la guerra. Y ese año, David envió a Joab y a los jefes de su ejército. Es decir, se quedó en casa, ¿no? Gracias. Contra las amonitas. Pero él se quedó en Jerusalén. Y Joab y todos sus hombres vencieron a las amonitas y conquistaron la ciudad de Rabá. Una tarde, después de haber descansado un poco, David se levantó y comenzó a pasear por la azotea de su palacio. De pronto, vi una mujer muy, muy hermosa que se estaba bañando. David mandó enseguida a una de sus sirvientes a preguntar, ¿Quién era ella? El sirviente le dijo que se llamaba Bethsabé, hija de Eliam, y que estaba casada con un hitita llamado Urias. Entonces, David mandó traerla y cuando se la llevaron, tuvo relaciones sexuales con ella. Luego ella regresó a su casa, pues apenas había tenido el periodo de menstruación y estaba cumpliendo con los ritos de purificación. Bethsabé se quedó embarazada, así que mandó decirle a David que iba a tener un hijo suyo. Al oír esto, David ordenó a Joab, al general, que mandara a Urias el hitita de vuelta. Pues quería hablar con él, y Joab así lo hizo. Cuando Urias llegó, David le preguntó, como quien no quiere la cosa, ¿Cómo están Joab, el general, el ejército? ¿Cómo iba la guerra? Luego le ordenó que fuera a descansar a su casa. Y cuando Urias salió del palacio, el rey le envió de lo mejor de su comida y bebida. Pero Urias no fue a casa, sino que se quedó a dormir en la entrada del palacio, junto con los soldados de la guardia personal del rey. Al día siguiente le informaron a David que Urias no había dormido en casa. Entonces David lo mandó a llamar y le preguntó, ¿Por qué no dormiste en tu casa? Urias le contestó, mal haría yo en ir a comer y beber y a tener relaciones sexuales con mi esposa, mientras el arca del pacto de Dios y todo el ejército están en el campo de batalla. Mal haría yo en dormir cómodamente en mi casa, mientras Joab, el general, y sus soldados duermen al aire libre. Yo no puedo hacer algo así. Entonces David le dijo a Urias, quédate aquí por lo menos una noche y mañana volverás al campo de batalla. Enseguida le invitó a comer y a beber, hasta emborracharlo. David creía que así Urias iría a su casa y tendría sexo con su esposa. Pero aunque Urias se quedó en Jerusalén hasta el día siguiente, tampoco esa noche durmía en casa, sino que de nuevo se quedó con los soldados de la guardia personal del rey. Por la mañana, David escribió una carta y se la dio a Urias para que se entregara al general a Joab. Y la carta decía, pon a Urias en el frente, donde la batalla sea más dura y peligrosa. Luego déjalo para que lo maten. Urias iba a entregar su propia carta de asesinato al general. Y la historia continúa, pero claramente vamos a ver que Urias muere en batalla, abandonado por su propio ejército. Y esta historia es el peor error de David. Es quedó marcado para siempre. Vemos la historia de David y de repente una especie de mancha negra que nunca volvió a ser el mismo. Es el peor error. Es aquel que la Biblia decía que tiene un corazón conforme al corazón de Dios. Un joven valiente guerrero que en principio siempre tenía en prioridad el corazón y las prioridades de Dios. Pero algo había pasado y es que David había empezado a vivir de las apariencias. Había empezado una especie de show. Él quería y quería pensar que todos creían que era un buen rey y un rey intachable. Pero algo había cambiado. Algo había pasado. Había dejado de serlo hace mucho tiempo. Y el primer punto que vamos a tratar esta mañana o categoría es vamos a ver evidencias de que estamos en un show. De que hay un performance en nuestra vida de que nos puede hacer daño. Áreas que nos estamos controlando bien porque estamos pretendiendo que todo sea superficial. Y la primera que encontramos es estar en el lugar equivocado. Y lo vemos en el primer versículo. En el tiempo en que los reyes van a la guerra, cuando los reyes deben estar en la guerra, David se quedó en casa. Cuando los reyes, los guerreros, tienen que estar en el campo de batalla, David se quedó en casa. No estaba en el lugar correcto. De hecho, más adelante, eso no lo leímos. Pero David se queja con Joab porque la batalla va mal. Y le dice, debiste haber hecho A, B o C. Claramente David tenía más experiencia y conocía el terreno. Sin embargo, se queja al general. Debiste haber hecho esto. ¿Por qué? Quien debió haber estado ahí debió haber sido David. Que él habría dirigido la campaña y las cosas habrían sido mejor. La historia habría sido completamente diferente. ¿Qué pasa? Que David estaba en el lugar equivocado. Yo te pregunto, esta mañana, ¿estás en el lugar correcto? ¿Te encuentras en alguna situación de relación que sabes que los beneficios son para ti? ¿Una relación de noviazgo que es tóxica? ¿Una relación de amistad que no te beneficia nada y que te está estropeando? ¿O estás estropeando a alguien? ¿Te encuentras en esa circunstancia? ¿Te encuentras a veces sirviendo, quemado, sin gozo, sin saber por qué lo haces? Pero vienes a la iglesia por tradición y es que hay que cumplir con las tradiciones, hay que cumplir con el protocolo porque ¿qué pensarán si no sirvo? ¿Qué pensarán si no estoy en 80 ministerios? Tal vez te encuentres en circunstancias de tu vida en las cuales te has metido y no sabes escapar, pero sabes que no es el lugar correcto. Tal vez sea momento de ser honestos con nosotros y con Dios acerca de dónde estamos. Posiblemente ser honesto implique cortar una relación de noviazgo que no va a ninguna parte o cortar una relación de amistad que no es buena. Posiblemente ser honesto implique plantearte por qué sirves, porque el tema de los servicios, los ministerios es un tema complejo, hay muchos escenarios, pero cuando eres joven quieres servir en muchas áreas y eso está genial. Ve, disfruta, sirve, reconoce y que veas dónde estás sirviendo, dónde están tus dones, dónde realmente se te ve que eres de bendición, experimenta cuando eres pequeño, cuando eres joven. Está bien, disfruta, pero hay una temporada que tienes que decidir exactamente dónde Dios te quiere realmente. A veces servimos en áreas donde realmente es nuestro don, pero sentimos que Dios nos quiere ahí por alguna razón. Eso es legítimo, completamente legítimo. Hay otras situaciones en las cuales estamos sirviendo en áreas donde no tenemos el don, ¿vale? Pero entendemos que es una necesidad apremiante y hay que estar ahí hasta que alguien adecuado venga y tome tu lugar. Eso tiene sentido. Pero, ¿qué pasa en aquellas áreas donde no tenemos ni el don, ni el llamado, ni la convicción? Ni siquiera es una necesidad porque la persona adecuada ya está sirviendo ahí. ¿Qué hacemos ahí? En lugar de buscar el lugar en el que tienes que servir, en el que eres idóneo, en el que tus dones son propicios para eso. ¿Por qué no lo hacemos? Porque muchas veces estamos atrapados en un ciclo de servicio sin sentido, en un hacer por hacer y eso es sumamente peligroso. El hacer por hacer puede dejarte profundamente quemado, sin gozo y vas a perder la belleza del por qué estás en la iglesia, por qué sirves, por qué haces lo que haces. Así que te quiero animar para que seas honesto. Ahora, con respeto quiero referirme a las personas mayores. Posiblemente piensas yo ya me he jubilado, he cumplido con mi trabajo, ahora quiero disfrutar de mis nietos y el sofá y conocer eso que mencionan como Netflix. Quiero saber de qué va eso. Déjame decirte que tal vez es posible que el sofá sea el lugar equivocado para ti. Hace un tiempo yo conocímos una pareja de señores retirados que entendían que ahora que se habían jubilado tenían mucho más tiempo para ofrecer al Señor y le decían a Dios a dónde quieres que vayamos, qué quieres que hacemos y el sofá y el descansar y disfrutar de tus nietos es algo sumamente legítimo y bueno pero tal vez buscar la comodidad como lo más importante en tu vida tal vez sea el lugar equivocado, tal vez el sofá en tu circunstancia es el lugar equivocado. Escúchame bien, tu jubilación no es el fin de tu vida, aún hay mucho más que hacer, aún Dios tiene planes para ti, ¿qué vas a hacer? Pregúntale porque puede que si estás cómodo por estar cómodo estés en el lugar equivocado. Estar en el show es estar en el lugar en el que no debes y es curioso como es una de las primeras preguntas que surgen en la Biblia cuando Adán y Eva se separan de Dios Dios les pregunta ¿dónde estás? ¿algo había pasado? ¿algo se había desconectado? Adán y Eva están en el lugar equivocado de una relación con Dios ¿algo se había roto? es la pregunta más importante cuando estamos en el lugar equivocado empiezan los problemas. El segundo le puse actos alineados, actos desviados es como algo que no va recto como debe ir y eso también lo vemos en el primer versículo David como rey guerrero debía estar en la guerra debía estar ahí dando la cara dirigiendo la campaña pero no lo hizo escogió quedarse en casa y estar en casa no está mal está bien descansar disfrutar de tu país es un rey es legítimo que quiera descansar pero es que no era el momento era el tiempo de ir a la guerra y él estaba descansando en el tiempo que tenía que estar luchando el acto como tal descansar no está mal pero no era el tiempo correcto no eran las formas correctas y esto es sumamente importante David no estaba yendo directamente en contra de la voluntad de Dios pero estaba desalineándose de ella porque estaba haciendo algo que es legítimo en el tiempo correcto de la forma incorrecta y eso parece indicar que tenía las motivaciones incorrectas nunca se ha pasado que de repente yo se encontré haciendo cosas que no tienen ningún sentido estar haciendo que no están mal pero que hago invirtiendo tiempo esfuerzo en esto si no compensa para nada no obtengo ningún beneficio no me edifica en absoluto porque estoy metido en esas cosas nunca se ha pasado que me te hacen cosas muy absurdas muy random porque estoy haciendo esto pues muchas veces nos pasa eso por ejemplo el tema de la tecnología es increíble cada vez la gran pila de opciones que tenemos para escoger para informarnos para invertir tiempo en la tecnología y no está mal la tecnología es la leche es increíble pero cuando toda nuestra pasión nuestro tiempo nuestros recursos están invertidos solamente en estar obsesionados por cosas superficiales entonces hay algo que se ha desalineado hay algo que se ha roto entonces hay cosas que estamos haciendo que no están mal directamente en contra la voluntad de Dios pero vemos que las formas los tiempos y las motivaciones son peligros estamos muy acostumbrados a decir aquello que no hacemos y a pedir perdón por eso por lo mal que hacemos pero nos olvidamos de decir oye señor perdón por lo bueno que hago con las motivaciones incorrectas las formas correctas y los tiempos los tiempos incorrectos estamos muy acostumbrados a darnos cuenta de que hay cosas que estamos haciendo bien pero que realmente están mal yo me he encontrado a veces en debates defendiendo mi fe y me he dado cuenta que mi corazón no apuntaba a presentar a Jesús y a mostrar lo bello que es y lo transformador que es como introducía Dana sino a meramente ganar un debate intelectual me he dado cuenta que muchas veces he dejado la idea de tener una superioridad moral y nada más dejo de la verdad que triste han sido esos momentos nos encontramos haciendo cosas con las razones incorrectas y eso es muy peligroso ahora si tienes pareja si tu novia te dice el tamaño el anillo y el color te está queriendo decir que los tiempos importan si has tenido una discusión con tu esposa con tu pareja y has ganado porque tienes la razón pero terminas durmiendo en el sofá quiere decir que las formas importan y si te han dado un regalo algo increíble que te encanta todos tenemos la expectativa de que realmente sea porque nos aman porque nos aprecian porque somos importantes para esa persona no que meramente quieren camelarnos o que meramente cumplir un protocolo que triste sería eso no que el día de bodas o el día de aniversario cumples con un magnífico regalo pero sepas que solamente hubo un protocolo no porque te ama eso es profundamente triste las formas los tiempos y las motivaciones importan así que sea honesto en todas las áreas de tu vida todo lo que estás desarrollando y desplegando para Dios realmente es para Dios ¿estás haciendo las cosas en el tiempo de Dios con las formas en las que Dios haría ¿estás teniendo las motivaciones correctas o por qué lo haces? ¿qué pasaría si somos honestos si nos damos cuenta que algunas cosas de las que hacemos realmente no están con el corazón de Dios ¿qué pasaría? eso es sumamente importante brutalmente importante estar en el show es un mero activismo servir por servir hacer por hacer sin importar el por qué lo hacemos como lo hacemos donde lo hacemos es sumamente peligroso pero también vivir una vida como haciéndole lo que Dios le agrada de formas en las que Dios le desagrada también es peligroso eso es estar en el show y eso solamente acaba mal muy mal la gente acaba con burnout a veces de servir ¿por qué? porque algo se perdió en el camino y se olvidaron de reconocer que era lo más importante el tercer punto es importante también y es que nadie le dijo nada a David nadie le preguntó nadie le consultó nadie lo confrontó nadie le recordó a David sus prioridades David estaba completa y absolutamente solo y podemos darnos el texto ¿por qué? porque no aparece nadie lo notamos por su ausencia es curioso lejos de tener cada vez mejores y más unidas sociedades encontramos sociedades más fragmentadas y cada vez gente más sola un amigo que es psicólogo me contó y me jugó a los unidos con esto mucha gente está pagando terapia que no es barata para amenamente tener a alguien con quien hablar no es un tema de que tenga una enfermedad psicológica un diagnóstico diferente no, no quieren sentirse escuchados quieren sentirse que les hablan que les importan a alguien hay gente que está pagando para tener conversaciones la sociedad está rotísima y cada vez gente más sola y cuando hablo de solo no solamente hablo de ese tipo de soledad sino hablo de una soledad más profunda no hablo de tener pocos followers en instagram no hablo de tener no tener amigos con los cuales ir a la playa con este verano que acabó ayer ir a la playa y disfrutar del verano no hablo de ese tipo de amigos hablo de amigos que nos desafían que nos retan que nos empujan aquello que necesitamos escuchar que nos dicen la verdad con amor pero que nos la dicen que se arriesgan a perder su amistad con tal de decirnos la verdad nos faltan amigos así David no tenía amigos así tú los tienes amigos que te desafían que te confrontan con Dios o no pretender vivir en el show es pretender vivir como sinonistas es de nadie una autonomía absoluta yo no dependo de nadie yo me lo gestiono todo yo puedo solo no dependo absolutamente de nadie déjame decirte que esta vida es complicada es como un desierto y nadie sobrevive en desierto solo dependemos de personas de alguna u otra forma ya no te hiciste solo para empezar como eres un bebé dependes de tus padres aun en día aunque hayas crecido es bueno entender que es bueno confiar en otros dependes de otros que nos ayuden a guiarnos en aquello que es lo más importante la última evidencia es que estamos cruzando líneas rojas después del versículo 1 vemos la desfachatez de David que está pasando aquí es una especie de círculo vicioso de cruzar línea roja tras línea roja cada infracción que va añadiendo David es para cubrir la anterior es terrible si conoces la historia del rey David dices pero que ha pasado este chico que era increíble que confiaba en Dios de repente está siendo destruido por sí mismo que ha pasado con su historia es como el peor error esta circunstancia le iba a cargar consecuencias que lo perseguirían toda su vida porque fue terrible el tema es que vamos a hacer el cruzar líneas rojas es una evidencia de que estamos en el lugar equivocado de que estamos haciendo un show y es una consecuencia y es una evidencia a la vez dices estás solo estás en el lugar equivocado y estás desalineando de la voluntad de Dios la consecuencia natural es que terminas cruzando líneas rojas esas son las evidencias que encontramos y claro la pregunta es ¿cómo acabamos con esto? ¿cómo cerramos el telón y vivimos vidas con significado con propósito que realmente agraden y busquen a Dios que realmente nos den esta vida con abundancia a la cual nos invita Jesús ¿cómo lo hacemos? apenas pasó lo de David Dios automáticamente tomó cartas en el asunto no lo leímos pero manda el profeta Natán a que confronte a David y es directamente confrontado y responde así ya lo veremos me salté pero la primera forma de escapar del show es buscar amigos lo decía antes busca amigos amigos que te amen y que amen a Dios y es que David era el rey en el trono para sí inalcanzable y nadie estuvo ahí para evitar que se desviase nadie estuvo ahí y es que todos nosotros todos nosotros necesitamos amigos que nos ayuden a recordar eso que es lo más importante necesitamos amigos que en medio del camino cuando nos desalineamos del GPS sabes que el GPS dice gira a la izquierda para volver a incorporarte al camino necesitamos amigos que nos recuerden cuál es el honor de que actúen como ese recordatorio del GPS de uy te estás desviando del lugar correcto vuelve al camino correcto nos faltan amigos así y para mí es un privilegio mencionar Iván para mí es un privilegio creo que creo que mi vida no sería la misma si no fuese por la vida Iván porque creo que Dios me ha permitido vivir vida una vida con significado y con propósito por su gracia y por su misericordia pero creo que uno de los instrumentos más grandes ha sido la vida Iván perdón creo que ha sido la vida Iván porque él me ha recordado las verdades que muchas veces la mía es terrible las verdades que muchas veces he querido olvidar me ha confrontado con la Biblia con su ejemplo y con bofetadas a veces entonces para mí es un privilegio creo que gracias a él he tenido una vida funcional y es un ejemplo y me ha recordado cuando las cosas no las quería ver ha llegado el momento y dije Iván estoy pensando esto pero estoy tan desviado de la verdad y yo sí un poco necesitamos amigos así que nos confronten con la verdad de la Biblia y es curioso porque a través de Iván he conocido un poco más a Dios tal vez por eso Dios le encanta la idea de la iglesia de la familia de la fe porque a través de esta familia conocemos mucho más a Dios eso es increíble ahora David suele tener un amigo así se llamaba Jonatán era el hijo del anterior rey de Israel vamos a leer cuántos se amaban ellos dice así una vez que David y Saúl terminaron de hablar Jonatán entabló con David una amistad entrañable y llegó a quererlo como a sí mismo Saúl por su parte tomó a David a su servicio y desde ese día no lo dejó volver a la casa de su padre Jonatán hizo un pacto con David porque lo quería como a sí mismo Jonatán se quitó el manto que llevaba puesto y se lo dio a David también le dio su túnica y aún su espada y su arco y su cinturón y el texto es sumamente enfático de que Jonatán amaba a David y no solamente lo amaba sino que era sensible a los propósitos de Dios él era el príncipe era el futuro heredero del trono pero él sabía que no lo sería sabía que sería David sabía que él tenía que ver algo en los planes de Dios y dijo mira yo te amo si quieres el futuro de Israel te voy a honrar y te voy a amar como a mí mismo un gran compromiso es increíble tristemente el día que Saúl murió en una guerra también Jonatán murió y esto impactó profundamente a David no hay registros en la Biblia de que David haya tenido otro tipo de amistad a la altura de la que tuvieron David y Jonatán no hay ningún registro porque estoy seguro de que si Jonatán hubiese estado vivo la historia de David y esa historia que contamos hubiese sido completamente diferente Jonatán con mucho respeto aún siendo su religia estimado rey o David o con confianza lo que estás haciendo es una locura tienes que ir a la guerra tienes que ir tu deber tu llamado es ir a la guerra y defender al pueblo ya descansará ya disfrutarás del pueblo de Israel pero ahora no es el tiempo correcto tienes que ir allá y vencer seguro que la historia hubiera sido muy diferente pero Jonatán no estaba y te vuelvo a preguntar ¿tienes amigos así? que te hubiesen desafiado en los momentos complicados y te habrían recordado el norte de nuestras vidas esto no es un asunto de formas y de estilos es un asunto de vida o muerte es muy importante entender que hay personas que las que debemos aprender a confiar en ellos y que nos apunten a Dios en la vida cristiana no existen llaneros solitarios si te lo han contado es una vil mentira y es muy peligroso tienes que aprender a confiar en otras personas que conozcan a Dios por supuesto necesitamos ser parte de una comunidad que nos ayude a crecer y a desarrollarnos a disfrutar de la vida de la iglesia es necesario tener amistades que tengan un fuerte afecto por nosotros pero por encima de todo por Dios pasamos al segundo punto ahora sí y es cuando David es confrontado dice automáticamente la respuesta de David dice reconozco que he pecado contra Dios y que he hecho lo que a él no le gusta fue confrontado y respondió rápidamente es verdad me he equivocado ahora para entender lo importante de esta respuesta para entender lo vital que es esto hay que hacer una comparativa entre una situación muy parecida el rey anterior Saúl también fue confrontado con el profeta de su época que era el profeta Samuel la historia es la siguiente a Saúl le habían encargado quiero que vayas y destruye esta ciudad acaba con esta ciudad y no te quedes con nada no traigas ningún ganado no te quedes con nada acto seguido fueron secuestraron al rey de ese pueblo y se trajeron lo mejor del ganado se trajeron absolutamente lo mejor y rápidamente Dios confronta a Saúl con el profeta y le dice bueno te has equivocado no has obedecido a Dios y él responde así yo si obedecido al señor insistió Saúl he cumplido la misión que él me encomendó traje prisionero Agag rey de Amalek pero destruye a los omalecitas he cumplido y el botín los soldados tomaron ovejas y vacas destinadas al exterminio con el propósito de ofrecerlas en Gilgal al señor tu Dios lo que dijo es si lo piensas bien no le has obedecido le he hecho caso de una forma muy diferente y esto que me dijiste del ganado realmente es para la adoración y es como ha distorsionado completamente la voluntad de Dios esto le dura poco porque el profeta le dice no tiene sentido esto pero vemos aquí la terquedad de Saúl vemos una terquedad profunda pero continúa dice así he pecado habilitó Saúl he desobedecido la orden del señor y tus instrucciones los soldados me intimidaron es como si si tengo la culpa pero la culpa es de ellos ellos me asustaron como si no fuese el rey los soldados me intimidaron y le hiciste caso pero te ruego que perdones mi pecado y que regreses conmigo para que adore al señor y aquí es un poco extraño es como vale reconozco la culpa pero realmente es culpa de los soldados pero ven acompáñame a adorar es como que está pasando aquí pero lo vemos completamente en su última frase donde dice vale he pecado pero te pido que ahora me sigas reconociendo ante los jefes de mi pueblo y ante todo Israel amigo de aquí se trata todo no se trata de que ha desobesidad de Dios no se trata de que ha expuesto al pueblo a un gran peligro no se trata de que ha sentado un mal precedente un mal ejemplo se trata única y exclusivamente de Saúl mismo solamente vigila por sí mismo solamente se preocupa por sí mismo su orgullo y su imagen pública es un absoluto show sin embargo David es muy diferente porque la forma de escapar de este show es aceptando la confrontación es la única forma reconocer que nos hemos equivocado y David lo hace dice mira he pecado contra el señor punto final pero no se queda ahí él desarrolla un salmo el salmo 51 para expresar cómo se sentía en cuanto a esa circunstancia a diferencia de Saúl él asumirá responsabilidad pero escucha del salmo lo que dice Dios mío tú eres todo bondad ten compasión de mí tú eres muy compasivo no tomes en cuenta mis pecados quítame toda mi maldad quítame todo mi pecado sé muy bien que soy un pecador y sé muy bien que he pecado a ti y solo a ti he ofendido he hecho lo malo en tu propia cara tienes toda la razón en declararme culpable no puedo alegar que soy inocente que diferente es con Saúl no escurrió el bulto no le echó la culpa a los demás no distorsionó la voluntad y dijo mira es verdad me he equivocado lo ha reconocido no fue un protocolo como Saúl no cumplió para camelar a Dios no lo hizo fue absolutamente honesto estuvo de acuerdo con Dios es aquello que la Biblia dice confesar dice señor tú dices esto al respecto yo estoy de acuerdo contigo digo exactamente lo mismo tú dices que me he equivocado es verdad estoy de acuerdo contigo me he equivocado tú tienes la razón si somos honestos posiblemente hay áreas en nuestras vidas que nos cuesta exponernos porque parece que nos gusta ser perfectos y nada más lejos de la verdad nada más lejos de la verdad si somos honestos somos personas muy imperfectas y dirás claro ahora es bien superioridad nada que ver cuando conocemos a Jesús es verdad que nos convertimos en especie de obras de arte Dios nos dice que somos hechura suya somos una obra de arte un poema pero somos obras de arte en estado de restauración pedí que estuviese todo destruido pero no me hicieron caso le dije a José si puede dejar caer un martillo neumático en el suelo para que se viese más destruido para demostrar que estamos en obra estamos en obra se nota ahora está más bonito dice que iban a pintar pero no pintaron menos mal pero estamos en obra como esta pared va a estar más bonita en los próximos domingos estamos en obra estamos en un proceso de restauración algo que me gusta en nuestra ciudad digo es que siempre están obras a veces acaban obras en un punto vuelven a romper y empiezan las obras en el mismo punto lo cual parece un poco absurdo pero bueno están en obras mejorando las cosas hace unos meses me lesioné de una forma ridícula caminando en la iglesia y empecé a ir a fisioterapia y empecé a fijar con las personas con las que coincide habitualmente y veía como poco a poco su lesión se iba reduciendo de pasar una órtesis a caminar cojito a usar moletas y de repente ver a personas funcionalmente caminando están en terapia ocupacional están mejorando su forma de caminar cuando conocemos a Jesús no caminamos perfecto pero poco a poco si lo permitimos vamos a ir caminando conforme el camina caminando en su vida confiando en que él es capaz de guiarnos y siguiendo su camino no somos personas perfectas somos personas en reformas en restauración eso es sumamente importante no somos perfectos que os parece en lugar de permitir que tus decisiones erróneas destruyan lo que Dios quiere para ti si somos honestos con Dios y reconocer que hay cosas que nos escapan de las manos que no somos perfectos que no hemos sabido gestionar nuestra familia nuestro trabajo nuestro amor al dinero no hemos igual sabido gestionarlo y decirle a Dios mira no sé qué hacer aquí yo confío en que tú sabes mejor al respecto qué hacer con esto ayúdame esto puede ser radicalmente beneficioso puede ser un cambio brutal en donde confiamos en que Dios tome la directriz de nuestras vidas esto va a ser vital ser honestos seguirle a él seguir en el show vale es pretender que todo es perfecto que nada ha cambiado que no, no yo controlo esa típica frase me molesta yo controlo pero en la vida es sumamente peligroso y esto puede generar bastantes preguntas alguien se preguntaría por qué tengo que contarle a Dios mis miserias por qué tengo que mostrar mis trapos sucios por qué tendría que hacerlo por qué me los guardo para mí por qué Saúl no fue capaz y David sí fue capaz por qué es tan difícil ser honestos por qué nos cuesta tanto bueno, para entenderlo vamos a ver el último punto que es recuerda lo más importante recordar que es lo más importante y es que vamos a acompañar nuevamente a Saúl y a David Saúl cuando él fue expuesto cuando fue confrontado no pensó he ofendido a Dios he actuado mal he sido temerario no, no, no lo que pensó fue en su estatus y en su imagen y ese escandaloso le dice vale aunque voy a perder el reinado porque me lo ha dicho le dice al profeta acompáñame y muestra que sigo teniendo tu favor que sigo siendo famoso que la gente piense que soy el rey de Israel no pasa nada por las consecuencias de lo que he hecho pero que la gente piense que nada ha cambiado es sumamente peligroso es que le pide que lo honren público solamente le importa su imagen y su propia su propia apariencia pública y es que Saúl lo más importante en su vida era su propio yo su ego lo que los demás pensasen y eso es sumamente peligroso porque eso quiere decir que el confesar su error el reconocer que se había equivocado para él era el fin su identidad y su vida estaban basados solamente en su propio orgullo y reconocer que se había equivocado es tirar y empezar con todo es sumamente peligroso confesar su error y es que para Saúl decirle a Dios tienes razón era el fin de todo era acabar con todo con todo lo que él pretendía que era importante ahora es evidente nadie reconocería su error si eso implica el fin de todo si implica el fin de ser amados porque cualquier alternativa que encontremos al Dios de la Biblia va a ser sumamente despiada con nosotros si lo más importante es tu economía la economía va a ser sumamente despiada contigo si lo más importante es tu aspecto físico tu amor a ti mismo va a ser sumamente despiada contigo mismo si lo más importante es la opinión pública no sé ni qué decir pero ya vas a ver que esto es como Twitter es sumamente peligroso alternativas al Dios de la Biblia van a ser sumamente despiadas y no hay segundas oportunidades es el fin de todo pero David David era sumamente diferente dice en el Salmo que leíamos antes crea en mí oh Dios un corazón limpio y renueva un espíritu firme dentro de mí no me alejes de tu presencia ni me quites tu santo espíritu devuélveme la alegría de tu salvación que un espíritu de obediencia me sostenga en el profundo corazón de David vemos un anhelo muy especial un anhelo un desesperado anhelo de recuperar aquello que se había añado una relación que se estaba fracturando él lo pensó solamente él sobrecidó a Dios él lo pensó he roto una regla él sobrecidó un mal consejo he roto el corazón de la persona que más me ama porque David David era una especie de olvidado solamente Dios lo vio en el campo componiendo canciones y cuidando sus ovejas solamente Dios vio valor en David cuando nadie lo veía ni sus familias ni su padre nadie le veía valor incluso el profeta cuando fue a coronarlo como rey pensó que no era importante solamente Dios le dio valor y él sabía que de nada le servía el reino la fama la apariencia lo que pensaban los demás no le servía en absoluto si no tenía una relación con Dios porque para él lo más importante el centro de su ser era su relación con Dios él este concepto se desarrolló más adelante en el Nuevo Testamento el concepto de la gracia de alguna forma David sabía que lo más importante era su relación con Dios sabía que el reconocer sus fallos no era el fin del todo David podía reconocerse miserable y mostrar sus trapos sucios porque sabía quien era el fin de todo él sabía que con Dios había otras posibilidades había segundas oportunidades él sabía que ese amor que no sabía escribir estaba aún presente pero que tenía que ser honesto ante Dios así que él se manifestó miserable dije mira me he equivocado por favor límpiame la gracia este amor inmediato de Dios es sumamente importante y sumamente liberador antes cantamos no hay condenación libre soy ¿por qué? por la gracia de Dios porque cuando conocemos la gracia entonces sabemos que no hay más condenación que Dios va a darnos segundas oportunidades e incluso dice a Dios límpiame límpiame para que sea limpio ahora que pueda seguir tu camino porque él reconocía que necesitaba todo y absolutamente todo de parte de Dios la gracia este concepto que David entendía este amor por Dios que él entendía que su relación era lo más importante fue lo que lo salvó de que su vida no acabase como la vida de Saúl o que acabase su vida como el Challenger explotando en pedazos solamente entender esto que lo más importante era su relación con Dios y que esto era lo fragmentado por eso pudo reconocerse culpable y por eso pudo salvar su vida y salvarle a otras personas ahora aquí posiblemente hay dos grupos posiblemente te llamas timo cristiano vienes habitualmente y felicidades pero no reconoces que algo no está bien que igual te levantas y leer la vida es un peñazo que viene al culto es una especie de rutina y vienes porque qué venir porque qué pensarán o por hábito se pueden ir por hábito a la iglesia y te olvidas de aquello que es lo más importante igual no estás dando cuenta que eres de tu vida en las cuales Dios no está siendo la prioridad evalúa tu trabajo tu relación de pareja tu familia realmente estás siendo lo más importante o no porque si no es así entonces estás en peligro de no disfrutar la vida que Dios quiere que disfrutemos qué vas a hacer al respecto Él va a ser lo más importante en usted que pasen los intercesores al frente y si tú sientes que algo se ha desconectado a tu vida que de repente te sientes solo estás descubierto porque no has buscado amistades sanas que busquen a Dios ven acá lloramos por ello para que Dios te dé tu Jonatán porque todos necesitamos Jonatán cualquier David necesita su Jonatán alguien en quien confiar alguien en aprender a quien depender para juntos buscar a Dios no solamente sino también es posible que esta noche o esta noche este de mañana te des cuenta de que hay aires de tu vida que no están bien que están girando sin control acércate a Dios y sé honesto con Él dije mira Señor por la crisis porque me he mudado de país porque no sé qué hacer porque mis emociones me he dejado llevar por algunas cosas y me he alejado de Ti acércate y reconoce porque aún hay segundas oportunidades aún no es muy tarde aún puedes renomar esa vida que Dios quiere que tengas con Él esa relación espectacular acércate a Él y hay un segundo grupo que son aquellos que tal vez no son creyentes incluso te llamarías ateo o vienes por compromiso y no entiendes este tema de que Dios sea el centro de tu vida pero te das cuenta que la vida de David es inquebrantable como después de tremendo fallo fue capaz de levantar cabeza y ser el rey que el pueblo israelí necesitaba ¿cómo fue posible? pues fue posible porque tenía el centro a Dios igual no conoces a Dios pero te gustaría conocerlo esta mañana déjame decirte que todos absolutamente todos hemos escogido apartarnos de Dios y vivir vidas alejadas de Él pero como Dios no quiera que nuestra vida explotase como el Challenger hizo algo al respecto y entregó a su Hijo Jesús murió por ti por mí por todos nosotros para que pudieses conocerle para que pudieses experimentar la relación única que David apreciaba conocer a Dios de verdad vivir una vida inquebrantable no libre de fallos veamos que David tuvo fallos pero en la que te puedes levantar seguir caminando para una vida con propósito y con sentido si es así acércate al frente para que oren por ti pero vamos a orar antes de acabar Señor y Padre gracias por este tiempo Señor queremos pedirte para que podamos ser honestos contigo para preguntarnos que es aquello que quieres de nosotros Señor recordar que áreas están fuera de tu control y que no te queremos entregar ayúdanos a ser honestos contigo a entregarte estas áreas que nos parecen conflictivas que no sabemos gestionar y que podamos reconocerte que tú eres primero y lo más importante de nuestras vidas te lo quiero pedir Señor ayúdanos a buscarte en el primer lugar a ser honestos cuando nos confrontes Señor y a buscar gente que te ame para ayudarnos a caminar y juntos caminar te lo quiero pedir Padre por favor en nombre de Jesús amén y no quiero acabar aquí porque aquí es importante el tema de no estar solos habéis sabido lo que es el discipulado antes mencioné Iván pero hubo otra herramienta muy importante en mi desarrollo que fue mi discipulador gracias a él pude ser honesto en dudas de mi vida que no entendía y pudo ayudarme a conectarlas con la Biblia porque la Biblia es relevante en cada etapa de nuestras vidas y en cada área y gracias a este proceso de discipulado pude crecer y sigo creciendo en cuanto a esto entonces si te preguntas vale soy muy mayor para el discipulado no, no, no esto no es un tema de edades es un tema de buscar conocer más a Dios de buscar comprometerte con Dios no es un tema de edades acércate a los pastores y pregúntales ¿quién eres un discipulado? y si ya crees que eres muy maduro crees que controlas mucho te estás olvidando lo importante porque fuimos llamados no solamente a ser discípulos sino a ser discípulos acércate y sé coherente con la gran comisión no fuimos llamados meramente a decir un mensaje que tenemos que memorizar fuimos llamados a ser discípulos de Jesús acércate a los pastores si esto te toca a ti muchas gracias